Música Esa canción no es Hola gente que tal como están Aquí soy Yaka Hanai, que tal con un nuevo Les playa el canal y la verdad que aquí Estamos con Spiderman Miles Morales Y la verdad que estamos avanzando Muy bien con el juego Y esperemos que lo podemos terminar Como corresponde Y si, y no me quiero Imaginar lo que se viene Con la historia, así es Así que vamos a Mandarle los saludos para Otmar González, Gus de Plays, Mavilon Plays Cristian Gameplays Alejandro Fuentes, Gabriel Cake Rubén Rodríguez, Santo Gamer Santiago Roca, Javier Neitor Javier Carvache, Jandy Vargas Tony Secreto, Carlos G48 Barichino, Enrique Exactamente, también para Héctor Luis García, también para La familia Navarrete, Carlos y Alejandra Navarrete, también para Para Miau Miau Gerardo Llanos Riveros Sergio Vásquez, Mr. Patronus Mr. Patronus, Sergio Vásquez Ah no, ya lo dije Eh, Jack Willy También para Adrián Trujillo Ask Jimmy También para Metanine Aquí me falta Y también para el señor Diepify Así es Y si recuerdan que me faltan saludos No olviden dejar en la caja de comentarios Ojo, si lo repito muchas veces Es para confirmar si 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 algunos Le faltan que los salude Entonces Bueno, que decir Entonces vamos a empezar con el juego Y bueno Vamos a continuar con la historia Porque Algo se viene Si gente Vámonos Uhu Vamos Tenemos que ir con Miles Porque Necesito Saber Que está pasando Ahora Si Hay que trepar Por las paredes Así es Entonces Uhu Uy que me gusta Trepar las paredes Eso Vamos Vamos Que se puede Ah y les cuento Que Que También Los Choros Que Últimamente He subido Eh Son parte Del canal Ya que Estamos variando De diferentes juegos Retro A los que están interesados Ver ese tipo De contenido Aparte De los Slice Plays Entonces Yo siempre Estaré Variando De De contenido Al canal Así es Para que sepan Que estamos variando Y las Vídeos Reacciones Creo que Tienen que abandonar Esa serie Esa serie De videos Porque tendrán que ser Cancelados Porque si Porque ya no vale la pena Entonces Porque necesito un día Para descansar Entonces Para dedicarme más A los A los juegos Exactamente Así que Mucho perdón Por esa serie De videos Reacciones Así que Bueno Que se le va a hacer Solamente habrá bailes Y cosas así Pero bueno Así que vamos Trepando Trepando Como nunca Así es Uhuu Entonces Lo importante Es eso Entonces Bueno Yo por algo Yo por algo Se los digo Para que sepan Porque es importante Que sepan esto Porque incluso Yo La saía Que siempre me esfuerzo Siempre tengo que dar Las noticias Uhuu ¿Qué? No Obvio No por favor Hay que tener cuidado Con los tíos Hay que tener Mucho cuidado Ah bueno Uhuu Uhuu No Porque nosotros Somos Los protagonistas Así es Da más Esa fue una forma Increíble De decirme Que eres Spider-Man Y si te hubiera matado ¿Quieres que yo Me sienta mal Porque casi me matas? Quiero que dejes De mentirme Te dejé entrar A los Thundergrounds Porque pensé Que entendías Sí, entiendo Lo que le hizo Krieger a Rick Roxxon tiene que pagar Sí, obvio Pero no así Solo de esta forma Podré vencerlo Haz como si no lo hubieras visto Por favor No puedo Hice una promesa Obvio Igual yo Está buena la película Está buena la película ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo A ese concierto Siete coros De siete países ¿Recuerdas? Yo sí lo recuerdo No, espera No había nacido Gana no estuvo aquí Te refieres a Guinea Estoy bastante seguro Te queda Gana Guinea, Belice, Polonia, Cuba Corea del Sur, Tailandia, Venezuela Tienes razón Venezuela, oye Y Ecuador, Chile Y Japón ¿Qué es eso? Ay, no 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 Rino Eso sí que duele Debo decir que estoy decepcionado Sí La señorita me hizo Yo sabía que iba a haber problemas Pero tú Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo Ay, no ¿Qué está pasando? Es nuestra instalación más segura Aquí es donde pasa lo bueno Eres un idiota ¿Lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando New Form Solamente pusiste tu nombre en la patente Él dijo que lo único que sabías hacer Era vender las ideas a otras personas Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño Pero no nos lamentemos ¿Sí? Lo primero que vamos Va a ser Me cae mal este tipo Me cae mal Pucha, me quedo sin hablar Pero me cae mal Voy a quitarte esa máscara Y voy a averiguar qué te hace funcionar No Porque hueles Vueles a bioingeniería del siguiente nivel Y sabes a qué huele eso para mí No Vuelo a dinero De acuerdo Me voy al gimnasio Día de piernas No puedo faltar Haz que nos diga dónde hay un uniforme ¿Sí? No podremos abrir un plazo sin él Oh, y... Úsalo Es sueno de terminar lo que empezamos en el encuentro Ahora sí vamos ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¿Estás bien? Te iban a matar Por poco Oh, no te creo Soy bastante fuerte Busquemos como salir de aquí Robson se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía Qué locura Sí Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí, en serio Hay que salir de aquí No Tengo que salir de aquí Tengo mal presentimiento Ahí está la salida Por esta oficina Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control Antes hay que escapar del ala de seguridad Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos ¿En serio? Ay no Espera Espera, espera, espera Ya está abierto Bien Hay que ir de a poco porque si no después No, no es ahí ¿Es acá o no? Ah no, es aquí Bien 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 Creo que lo haremos a lo grande Creo que lo haremos a lo grande Vamos a partir Vamos a partir guamazo Vamos, vamos Ay, no, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien Vamos Oh, oh ya perfecto y ahora y eso no lo sé no tengo idea ese traje de reino ese traje de reino no hay nadie que este tipo no manipule ay no esto va a ser más complicado entonces va a ser complicado activando la anulación hay un mensaje de voz aquí señor la policía está preguntando por reino qué les decimos chuta ay no qué espérate espérate voy allá voy allá ya ahora sí no puedo dejarnos ir hasta que tenga señorita mace digo los atraparon juntos qué quiero decir tú los atrapaste pero fue gracias a tu no es el tío claramente algo está pasando no se los dije no confíen en sus tíos sus tíos son malos no se los tíos chicos moraleja de hoy del día de hoy no confíen en sus tíos no confíen en sus tíos son malos jajajaja jajajaja ventaja siempre funciona mine spider mine aquí tienes una ventaja he visto cosas que el new form enferma la gente lo dijiste con Rick Mason si lo publicaba sí, pero no lo harás así es esto eres un ladrón buscado y con los trabajos que hemos hecho juntos estarías en la celda junto a la mierda bueno, no, no quiero culpar al Héctor no, no, no al Héctor Luis no, perdón al Héctor Gamer64 no lo quiero culpar vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man pero es una especie de fiesta solo con invitación sí adiós oh, no te creo no resultó malo el tío tío no espera ¿tornaste a ese tipo? por él fue que nos capturaron no es sabía que trabajaba con Roxxon pero no creí que me vendiera no puedo creerlo me llevaste a una trampa ¿por qué sigo escuchándote? fijo tiene que haber una explicación no sabía que esto iba a pasar ay, pero 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 es tu culpa es tu culpa es tu culpa, ya, ya, ya hay que admitirlo, pucha claro claro ¿qué? ¿qué le golpece esa cosa? ¿qué le golpece esa cosa? ¿pero qué estamos esperando? ¿qué estamos esperando? no no ay, no 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 ¿Cómo abriste la otra puerta? ¿Podrías hacerlo del lado? No lo sé. ¡Ah, era aquí, pucha, existo hoy! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale, dale! Tendremos que pasarlas con puertas de seguridad. Veo un panel de mantenimiento, pero necesita energía. Déjame ver qué puedo hacer. Eh, oye. ¿Qué? Espérate. Espérate, oye, espera, espera, ¿cómo lo hago? Debe estar pegado al generador. Tan solo algo de veneno y recibirá energía. Aquí. Bien. Eso es lo importante. ¡Electricidad! ¡Eso! No puedo puntearlas con puertas, pero sí mover la maquinaria. Quizá eso nos sirva. Veré qué hay aquí. ¿Dónde estás? Construyen motores para su TVP aquí. ¿Qué? Espérate. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Oye, puedo subir y bajar esa grúa. ¿Sirve de algo? A ver, para, para. Una grúa. Era acá. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué es para esperarte? Espérate, a ver. También podría tirarte la grúa. A ver qué hace. ¡Ah! Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¡Bien! Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Ya, a ver. Déjame ganarme acá. Bien. Bien. Este láser debería activar el motor. ¡Eso es lo importante! ¡Sí! ...un cuarto circuito. ¿Y si redirijo la energía? ¿Qué? Puchan, otra vez. A ver, para. Hizo cuarto circuito, pero aún funciona. Requiere otra. A ver, ¿pero cómo? Todos los nodos pueden funcionar si encuentro energía. Podría usar esos nodos y unas telarañas para redirigir la energía hacia el láser. Ahora ese vidrio está en el camino. Hay un nodo en la grúa. Luego en la grúa, mis telarañas alcanzarán el láser. Mantén presionado el L2 y apuntar el L1. No, no puedo presionar. Pucha, es que no alcanzo. Ay, pero ¿cómo? Tengo que arrastrar la grúa hasta donde estaba y completar la conexión. T- ¡Espera, espera! Tengo que moverlo otra vez. Tengo que moverlo otra vez. ¿Estás pidiendo que lo mueva otra vez? Diablos. Ya. No. Es correcto, ¿no? Ay. Ay, Miles, Miles, Miles. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? No. A ver. Uno para el L1. ¡Ah! Ya entendí. Ya entendí lo que quieres hacer. Ya entendí. Ya entendí. A ver. A ver. Me estás diciendo que haga lo siguiente. Pucha, senhora. Eso ya. La grúa, ya. Pero. No funciona. No, a ver. A ver. No. No. Esta no. All draw. Remota. No. Pero es que no funciona. A ver. A ver, a ver. Disparate a las arañas conductoras. No. 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 No lo puedo hacerlo así. A ver. Es como para disparar a las arañas conductoras. Talarañas conductoras. Espera. Te refieres que. Espera, espera Aguardo un minuto No, las agaste Ina remota, no, no era eso Presiona, no, a ver, me da un generador o rele Ah, tampoco Ah, que me cuesta esta parte A ver, pero como A ver Ah, ya entendí No, pero Ya veo, ya entiendo Ah, que hice ¿Qué hice? No Lo arruiné todo Lo arruiné todo Me las gasté las dos No Me las gasté No llegaremos muy lejos Si estás aquí arriba Lo sé Lo sé, lo sé A ver Necesito arreglar este problema Que me acabo de mandar En serio Necesito arreglar No es así No Y si no Y si es al revés No O sea No, no, no ¿No era tirarlo También acá arriba? ¿Qué estoy haciendo Mal Estos puzzles Sí que me complican Pero No 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 puede ser En serio No puede haber una solución Y eso No puede ser La forma Con zonas de control Pero Es un intento No te creo Es como si estuviera Haciendo lo mismo A ver Y si guardo por aquí A ver Voy a guardar Y voy a cargar A ver Voy a hacer eso A ver si se me arregla A ver Quiero hacerlo Quiero hacerlo de nuevo Quiero hacerlo de nuevo Sí, sí, sí Construyen motores Para su TVP aquí Ya Sí, bien Lo hice Ya Perfecto Ahora necesito Eso Ya Ahora sí De nuevo Tengo una idea Puedes llevar la grúa A la línea de metal Sí, creo que entiendo Lo que quieres hacer Así es Ya Bien Estela se debería Activar el motor Ay, rayos Cortocircuito ¿Y si redirijo la energía? A ver La energía La energía A ver Así es Perfecto Ya Ya Dale ¿Qué? ¿Ya lo gasté? No 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 te creo Todo de nuevo A ver Todo de nuevo Agradezcan Que estos capítulos Van a ser un poco largos Sí Porque incluso Tengo que Hacer esto bien Porque incluso Es que esto requiere Bastante concentración Oye La grúa está sobre Por favor Una vez más Una vez más Tengo una idea Puedes llevar la grúa A la línea de montaje Sí, creo que entiendo Lo que quieres hacer Ya La grúa La grúa ¡Va! Este lacer debería Activar el motor ¡Ay! ¡Qué rayos! ¡Cortocircuito! ¿Y si redirijo la energía? A ver la araña que se haya demasiado encuentra la forma de encuentra la forma encienda el láser encienda el láser encienda el láser pero con el láser o el láser ese vidrio está en el camino hay un nodo en la grúa sin nuevo en la grúa mis telarañas alcanzarán el láser tengo que arrastrar la grúa hasta donde estaba y completar la conexión o sea te refieres a espera afuera presionante la araña no espera me estás diciendo que ay no espera si la fallo de nuevo la fallo va a ser tu culpa esta vez ya una vez una última oportunidad que no otra vez uuuuuch todo de nuevo todo de nuevo vamos vamos construyen motores para su TVPH este capítulo va a ser el más largo de Spiderman el más largo tengo que completar esto en serio todo de nuevo oye la grúa está sobre el motor ahora el motor tengo una idea puedes llevar la grúa a la línea de montaje sí creo que entiendo lo que quieres hacer ya todo de nuevo bien este láser debería activar el motor ay rayos corto circuito pero cuando dice el láser pero no lo entiendo el láser enciende el láser que requiere otra fuente de energía que requiere otra fuente de energía esperá me está diciendo que Esos nodos pueden funcionar si encuentro energía Apunta, a ver, ¿por qué podemos generar o relé o dispara y telaraña conductora? Ah, telaraña conductora ¿Telaraña conductora? Pues ya A ver Telaraña conductora, ¿pero en dónde? No funciona así No Hay un nodo en la grúa Hay un nodo en la grúa En la grúa Un nodo en la grúa Si un nodo en la grúa, mis telarañas alcanzarán el láser Tengo que arrastrar la grúa hasta donde estaba y completar la conexión Qué complicado Qué complicado Sí, lo veo complicado Ya ¿Por dónde estaba? No, a ver ahí Pucha, si soy Tanto que me Shielda Bien, las telarañas conducen la electricidad. Todo listo, enciende el láser y la electricidad en el camino. Perfecto, al fin de tanto intento. Y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas. ¡Al suelo! Vamos, casi fuera. Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil, solo hay una salida. Muy bien, me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? No. Yo no lo sabía. Después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano. Pero te tenía a ti. No es nada. No lo sabía. No le voy a aclarar. No resistirá mucho. ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! ¡Te va a aclararse! Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor Deberán si intentas volverte invisible Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros Tal vez millones de dólares de dinero sucio Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo Espera ¿Estás bien ahí? Sí, las telarañas sujetan la puerta, pero toda la base está en alerta, cuidado Solo hay una forma de salir de la barca, tendrán que pasar por aquí No lo sé Dígerer tiene sus manos Hoy no dijo que hubiera las fuerzas No tiene sentido Se odia Bien Oh, lo hice Bien 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 Bien, eso Bien, bien, bien Bien, eso Eso, vamos, vamos, vamos Bien, vamos Si no hablo mucho es porque estoy concentradísima Vamos Eso Saben que estás aquí, están llamando a refuerzos Creo que lo haré de la manera ruidosa Ya lo mismo, ya no importa Eso, vamos Dale Bien, vamos Ay Ay, por favor Uy, cuidado Oh, que complicado Dale Dale Ah, diablos Ay ¿De dónde salen estos tipos duros? Estos están duros Estos están duros Bien, ya Bien Bien Nos vemos allí Oh, ya ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas Encontraré otro camino Bien Bien Oh, oh Vamos Vamos Oh Creo que es la salida Hey Perdido y encontrado Gracias Conozco este lugar Es el laboratorio de Krieger ¿Su laboratorio? Oh Es una fachada Pero sí Una vez Rick me ha mostrado un laboratorio El laboratorio De Krieger Los datos actuales del New Form están aquí Informes de toxicidad Revisiones de seguridad fallidas Y el nombre de Krieger en todo Esto destruiría a Roxxon ¡No! No No ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus... toquecitos ¿Toquesitos? ¡Vamos, viejo! ¡Ahora! ¡Terminemos con esto! Bien Vamos, tú puedes Oh, se vienen los guamazos Oh, oh Ay, no Cuidado Oh Tengo que dañar su armadura Sigue levantándote y yo seguiré derribándote Uy No Más bien Oh, espiado Uy Conquita duro Oh, espiado Oh, espiado Oh, espiado Oh, espiado Oh, espiado Oh, espiado Ya no tiene ninguna utilidad Oh, espiado Oh, espiado Oh, espiado Oh, espiado Oye, que esta muy duro Oh, espiado Oh, espiado Oye, que está muy duro ¡Muy bien! Oh, espiado ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Puedo ir a las ligas? ¡Me c�o! ¡No! ¡Esto esta re duró! ¡Esta re duró! ¡Esta re duró! ¡Sí! ¡Me c�e! ¡Esto esta re duró! no entiendo los tanques no rayos no no es tarde duro no vamos dale pucha oye este no se muere con nada se le va a dar la puerta aquí no 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 a ver tengo ni idea tengo ni idea ahhh, ya entendí, tengo que llevar a los tanques ahhh ya montate en rino no, pero tengo que montarme en él ahi esta tengo que montarme en él oooh rayos, uy que esta re duro ahhh ahhh ăm nope fíj 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 esto nos ¡Ahí! ¡Aw!!! ¡Oh gr 2019 ¡Oh! ¡Oh, eso hajo! ¡Oh! ¡Hasta mañana! No puedo hablar, en serio, no puedo hablar. No puedo hablar, en serio, no puedo hablar. Esta batalla será eterna. A ver, pero creo, uy, pero que en serio. No puedo hablar, en serio. No puedo hablar, en serio. No puedo hablar, en serio. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Dale, 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 dale. Dale. Va a lanzar la mano. No puedo hablar. 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 NEVER TEN HITO. He entendido lo que hay que hacer. Hay que atacarlo y después para que se llene esta cosa del triángulo y círculo. Ya entendé, ya entendé, ya entendé. ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está el Rhino? Pucha, que no lo veo. ¡Qué difícil! ¡Ahhh! ¡Y eso que la dificultad no tengo fácil! ¡Y eso que la dificultad no tengo fácil! ¡No! ¡No! ¡Chuta! ¡Esto va a durar cuando lo pasemos! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No te necesitas! ¡Ah! ¡Utcha! ¡Sí, Dios! ¡No! 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 ¡Miramrika! ¡Pero! ¡Si! ¡Este le dolió! ¡Ya! Te estoy sudando ya! ¡Ah que paso? ¡Que paso? Eh si. Pero puede el tiempo como... Pucha, ahí esperen gente. Esperen gente, al tiro. ¡La puerta la mando! A ver Espérenme un cachito, a ver A ver, a ver, a ver Uy, es que me suena la mano A ver A ver, a ver A ver Compartir, donde está Compartir Ya, ahora sí Disculpen, es que me habían pedido algo Pucha, me tenían que llamar justo ahora Ya Y ahora sí, continuamos Ya Mis disculpas A ver, así ¿Dónde está? No lo veo Oye, ya, me quiero matarlo Agradezcan que el Tony Secreto le gustan más los directos Pero ataca Pero ataca Es por eso Espectacular No, esa es la dificultad Enemigo Y yo lo tengo en fácil Y es por eso Agresividad Que quieren disfrutar de la historia Sorprendente No, po Enemigo no, po De los enemigos, po Y yo lo tengo en versión amistoso Pero en serio ¿Cómo puede ser tan difícil? Esa es mi pregunta ¿Cómo son tan difíciles de derrotar? Ya, pues deja de vencer hoy ¿Dónde está? Este personaje Nunca te vieron crearlo Porque me da problema Horrible el personaje Horrible Horrible el personaje Horrible, malo Horrible el personaje 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 ¡Pero ya, po! ¡Pero ya, po! ¡No! 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 este personaje nunca debieron crearlo insisto este personaje está roto está roto este personaje está roto ya, ahora sí ¡toma! ¡ya! ¡ay no! ¡oh oh! tal vez si cargo los motores espérate espérate ¡no! ¡pero pues! ¡no! 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 ¡Bien! ¡Ya ahora sí! ¡Está desgastando! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya! ¡Oye, este está re duro! ¡No otra vez! ¡Ya! ¡No otra vez! ¡Ya! ¡No otra vez! ¡Kamá! ¡Dande! ¡Toma! ¡No otra vez! ¡Ya! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡Toma! Espera. Solo asegúrate de que no haga nada. Ya regreso. Los datos de Krieger cerrarán, Robson. Como debe ser. ¿Sabes? Krieger me contó cómo murió a tu hermano. Muy divertido. Cállate. También me dijo que fue tu culpa. Krieger actualizó el reactor. Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega. Sin fin, continúa con su plan. Dios mío. ¡Ay, no! ¡Harlem! Lo viste morir. Indefenso sobre él. ¡Acaba con él! ¡No, no, no! ¡Vete a ti! ¡Vete a ti! ¡Vete a ti! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Vete a ti! ¡Híjole! ¡Oh! Fin Fin el reactor Si te acercas Te mataré Pero Somos familia Mi familia murió Ayúdame 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Que pelea tan intensa Iré a buscar una toallita y algunos antibióticos Bueno ¿Miles? ¿Dónde vas? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? ¡Oh! ¡Santra! 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 Tengo que decirte algo ¡No! Fin está atacando la plaza Sí Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad Como Spiderman Pudiste haber muerto Pudiste haber muerto I can believe it ¿Por qué no me dijiste nada Sobre esto? Todo lo que hablamos Sobre cómo cuidarte Es que lo sé Es que lo sé No quería que te preocuparas Y el otro Spiderman no está Yo solo empeoro las cosas cada vez más Y... Ahora arruiné todo contigo ¡Miles! No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte Nada Me das fuerza, Miles Eso es lo que hace un héroe Alguien que es valiente por las personas que ando Alguien que es valiente por las personas que ando Solo alguien que no se rende Gloria está manejando Fist Y Theo nos ayudará puerta a puerta Perfecto Comencemos con la evacuación ¿Te veo afuera? ¿Qué? Me quedé sin hablar por tanto rato Todo porque me queremos centrarme en el juego Y al final lo logramos Si Bueno, dos cosas que pasan Pero bueno Oye Le diría a la gente de Harlem que evacua Antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta Si, genial Quería darte las gracias Por cuidarme siempre, viejo Me vendría bien tu ayuda antes de irme Por supuesto Quiero revisar actividad desde los underground edificios donde podría haber Newform Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o... Me apunto Tomará un tiempo reducirlo Está bien Gracias, viejo Voy a estirar las piedras y luego saldré Que capitulo tan intenso, gente Si Que capitulo tan intenso Y parece que vamos ya a finalizar este capitulo Porque ufff Si que lo sufrimos bastante Y si Y ya es nieve Oh, me tomo todo un capitulo entero Este capitulo entero Ah, si Bueno gente Muchas gracias por vernos Y nos esperan en un próximo capitulo de Spiderman Miles Morales Y disculpen si este capitulo Nos salio como un especial de una hora Ya que... El Tony secreto le gusta... Extrañar este tipo de directos Entonces... Bah, directos o estrenos Entonces es... Entonces eso Se puede caer Se puede caer Por favor Ja, 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 ja Bueno esta... A ver... Tengo que buscar un botón para mutear Necesito un botón para mutear Aaaaah Por favor Bueno Y si Asi que bueno gente Muuuuchas gracias Y seee Me cuidan Besitos Niña para todos Chauuuu Chacállateee Chauuuu